Que mejor, que aguanta, que la Unión Americana también se ha contorbo, se la quiero delegar. Ya la voy a subir limpia para que la neta de la banda la discuta, para que la toque toda la banda. Vámonos a la R.J. mira, Scorpión TV, llévatela. Suéltala, papá. El tema se llama llorando, se fue. Aquella, aquella que me entregó su amor. Suéltala. ¡Mira que morimos! Ellos son los chicos Crazy, Picachos y Borrachos, para Guerra, Brian, en Tarzana y Dimos Bloss. ¡Dale, Varga! Para la chica de Cumbia Mera. San Francisco, Tati, Puecaño, Chiboncito, Angelitos de la Noche y la Traviesa, Yare. Para mí, el escenario del sabor, producción es El Coturrito, el Batevejito, Cianaconda. ¡Arre, papá! Se llama llorando. Yo llorando se fue. A tu tía me entregó su amor. ¡ dots. Se llama la Tójaño, por favor. Se llama el duty de Cumbia Mera. Porque... La Recuerdo 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 La Recuerdo